bueno bueno mi gente aquí le habla miguel máquinas para moler viandas murallas mi gente estamos llenando el west de máquinas tenemos varias máquinas en el west todavía pendientes para el que te interesa hacer su compra puede ir a nuestro sitio web que es www.máquinasmurallas.com ya todo lo que se le envíe se le debía las maquinitas o ya las tenemos listas y entonces pues ya tenemos la cita la vienen a recorrer el lunes el lunes porque se ha puesto que con el viernes pero ellos no parece que no trabajan o no sé qué pasó que los dieron la cita para el lunes y recordarle que todas las máquinas que quedan en nuestro website todas las máquinas que quedan cosas y las que vamos a añadir en nuestro website que www.máquinasmurallas.com se van a estar fabricando y a partir de la semana que viene adelante vamos a tener este las primero la primera el primer lote que vamos a estar añadiendo en nuestro website pero ya máquinas para moler viandas murallas www.máquinasmurallas.com no va a ser entrega para ninguna parte de los eeuu solamente en el website le va a presentar la maquinita y le va a presentar como usted puede comprar su maquinita pero recogiendo la en la tienda la base el picado el precio de la maquinita la motela compra por ahí seguro hace bien que la pueden comprar por ahí porque en la tienda no tenemos máquinas solamente la vamos a tener carga en el website después de el website y venir a recoger la perdona a todas las personas que que son de otro lado y no pueden llegar a nuestra tienda pero lo vamos a limitar de entregar máquinas por él por el problema es que lo las máquinas este se fabrican bien todo se compra todo se monta bien se empacan y se ponen una caja y se entregan a otra a una compañía que que se la entrega a su casa entonces hay que viene los problemas de que estorbar la máquina las tiraderas los brincoteos de la máquina puede ser que entorben en algo y la máquina puede le llegue defectuosa a su casa y entonces me echan los 20 a mí que estoy haciendo una porquería que estoy haciendo esto que estoy haciendo los otros cuando yo estoy fabricando todo al pie al de la letra y haciendo lo mejor que yo pueda porque como le digo todo esto que tú ves aquí todo eso yo no lo fabricó todo esto yo lo compro lo lo diseño y lo monto sabe pero para evitarnos esos problemas de que están llegando las máquinas a veces hay muchas personas que estamos de acuerdo con lo que es lo de la máquina muchas no y para evitar eso mejor máquinas para moler bien la muralla www.máquinasmuralla.com va a tener las máquinas de website pero no va a ser entrega empezamos desde ahora de las que de las personas que están interesados en comprarla o en el futuro vayan a comprar la maquinita ya máquinas para moler viendas www.máquinasmuralla.com no va a ser entrega de ninguna máquina solamente te la va a vender la puedes comprar y recogerla en nuestra tienda si viene directa a nuestra tienda en nuestra tienda no tenemos ningún tipo de máquina solamente yendo al website comprando las reservando las y ahí se y ahí está reservadita y nosotros ya esa máquina no se la podemos vender para qué porque si la vendemos sólo del website se quedan y entonces si la ordenan por el website vamos a tener problemas en que tenemos que construirlo va a haber un lote de maquinitas en nuestra página web y ahí usted puede comprarla y recogerla perdona a todos los que tengan otro lado como digo pero no voy a hacer más envío para ninguna parte de eeuu solamente comprando la maquinita en nuestro sitio web que es www.máquinasmuralla.com y viniendo a recogerla en la 16 90 cuchara venir en nubelford massachusetts así que ese por lo menos voy a dejar estos vídeos en las redes sociales y luego más que las personas me llame le voy a estar diciendo lo mismo que no voy a entregar más una máquina porque estoy teniendo muchos problemas en entrega en apuro y las máquinas a veces llegan bien a veces llegan jota y estoy teniendo muchos problemas en eso y prefiero entregártela en tus manos que tú tengas tus máquinas de tu máquina en tus manos explicarte lo que es la máquina cómo trabaja la máquina verbalmente y escrito así que mi gente saludo y te lo voy a poner por ahí en las redes sociales máquinas para moler vienda muralla y van a estar puestas en nuestro sitio cualquier www.máquinasmuralla.com saludo buen día